El viejo oeste, o el salvaje oeste, tanto da, abarca el periodo posterior a la Guerra Civil Norteamericana, hasta la primera parte del siglo XX. Se fecha en el año 1912 como límite temporal, momento en el cual los últimos estados ingresaron a la Unión y se refiere fundamentalmente a aquellos estados situados en el lado oeste del Mississippi. Fue el momento en que miles de pioneros se abrieron camino hacia el oeste norteamericano en busca de tierra, oro y plata, no siempre en ese orden. También fue cuando muchos forajidos, pistoleros y vaqueros intentaban huir del peso de la ley. El código del oeste viene recogido en la novela de Fane Gray, escrita en el año 1934, con un título más que descriptivo, El código del oeste. Si bien nunca existió con anterioridad un código como tal, sí existía de forma tácita una serie de conductas aprobadas y reprobadas y cuyo eje giraba en torno a características como la hospitalidad, el juego limpio, la lealtad y el respeto por la tierra. Lógicamente, este código nos da la idea de cómo era la vida de esta gente, de cómo era su código moral, sus costumbres y su forma de hacer, tan diferente a las nuestras. En el trato a la mujer, nunca dispares a una mujer, pase lo que pase. O cómo enfrentaban la valentía de aquellos violentos tiempos. Sé siempre valiente, los cobardes no son tolerados en ningún atuendo que valga la pena. La valentía de los cobardes no son tolerados en ningún atuendo que valga la pena. La valentía de los cobardes no son tolerados en ningún atuendo que valga la pena. La valentía de los cobardes no son tolerados en ningún atuendo que valga la pena. La valentía de los cobardes no son tolerados en ningún atuendo que valga la pena.